Este personaje es la abuela hechicera que acaba de representar el baile típico de TOBA que es allá de Bolivia, así que el grupo general no pudo participar este año de este carnaval pero acá está la abuela presente representando a los chunchos Saluda a todos los de Salta, TOBA central, contenta de haber participado después de tantos años